¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, claro que sí, último jaguar, ya se cantó el cabellera contra cabellera contra Ike Hernández, este próximo 18 de abril, aquí en Salón de Eventos de Hacienda, Tlapara, Charco, jaguar, ¿cuáles son las expectativas para este próximo cabellera contra cabellera? Antes que nada quiero agradecer aquí la empresa que nos da la oportunidad y más que nada aquí al compañero que se le brinda la oportunidad de luchar con la gente de Promociones MDC. Mira, aquí sabes quién es el mejor, y ya se vio ahorita en esta lucha que soy el alma de Promociones MDC, el rompecuerpos, el depredador de almas. Voy por ti cabrón, porque sabes que yo no me sé rajar cabrón, y mira que con estos grandes luchadores te he demostrado que sigo siendo la estrella de Promociones MTS. Y para ti, este 18, este 18, no vas a tener escapatoria, aunque traigas a la gente que traigas y seas el amo del escándalo, porque sabes que yo aquí soy tu padre. Muchas gracias gente bonita de Tlapara, Charco, nos vemos en el próximo 18 de marzo. Logan, esa nivel legal con gran fútbol sigue, crece y crece. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver, ya llevo casi nueve años en la empresa pidiendo una oportunidad por esa máscara de ese pinche tapete de mi Promocion barato. El día que quieran y cuando quieran nos enfrentamos en una máscara contra máscara. Estamos abiertos y además quiero agradecer a la empresa y decirles a todos aquellos jóvenes que los sueños se cumplen. Y aquí están la prueba de ello. Cobra Egipcia ha venido echándole ganas, 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 y hoy la empresa le da la oportunidad de presentarse en una lucha estelar. Así que sí se puede cabrones, échenle, échenle ganas. Esta noche los rudos se llaman la victoria aquí en este inicio de temporada 2021 de Promociones MTS. Y la gente está invitada aquí a ver quién es quién. Dice que él es el amo, yo soy el alma. Y aquí vamos a demostrar quién es un cabrón hecho. Porque yo soy un luchador, hecho y derecho, y serio. Y lo sabes, Iker, que en el Apolo te he puesto en la madre. Y aquí, en mi empresa, no vas a venir a mandar. Porque aquí viene gente nueva. Te la estoy apaginando, cabrón. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo 18 de abril. Nos vemos en el próximo 18 de abril aquí en aniversario. 15 de Promociones MTS. Muchas gracias, banda. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.